Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy quiero recomendarles una serie turca fascinante llamada Mi nombre es Farah, es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, te sumergirás en un mundo lleno de crimen, drama, romance y thriller. Farah es una mujer iraní de 28 años que vive con su hijo de 6 años. Lleva 6 años viviendo ilegalmente en Estambul, mientras huía de Irán a Francia, se detiene en Estambul tras enterarse de que estaba embarazada. Farah vive en Estambul como fugitiva. Aunque es licenciada en medicina por la universidad iraní, no puede ejercer su profesión. Trabaja como señora de la limpieza y hace cualquier cosa para mantener a su hijo. Kerim Sa, el hijo de Farah, tiene una enfermedad rara de nacimiento. Sufre un problema de inmunización y necesita vivir en un entorno estéril. Farah hace todo lo posible por cuidar bien de su hijo y asegurarse de que recupere la salud y tenga una vida normal como los demás niños. Farah trabaja muy duro para darle el tratamiento adecuado a su hijo y también para ahorrar dinero lo antes posible para ir a Francia. La difícil vida de Farah da un vuelco de la noche a la mañana. Va a un lugar donde va a trabajar y empieza a limpiar como de costumbre. Sin embargo, allí es testigo de un asesinato. Aunque intenta esconderse de los mafiosos, ha sido reconocida. Farah intenta convencer a los mafiosos de que no cuenten nada del asesinato. Un mafioso, Tahir, deja que Farah limpie la escena del crimen sin dejar rastro a costa de su vida. Sin embargo, planea matarla después. Tahir es un mafioso intrépido y cruel. Hace su trabajo sin ningún miedo e intenta proteger su negocio clandestino. El asesino es el hijo del líder mafioso Ali Galipa Kinsi. Así, Tahir intenta protegerlo matando al testigo. Farah consigue escapar de las manos de Tahir. Sin embargo, Tahir encuentra su casa fácilmente al día siguiente. Por primera vez en su vida, Tahir se encuentra en una situación difícil en la que tiene que decidir el destino de una mujer inocente y de un niño. Deja sola a Farah con la condición de que guarde silencio y olvide este caso de asesinato. La historia se complica cuando se revela que la persona asesinada por Kana Kinsi es un policía disfrazado. El comisario Mehmet, un jefe de policía de éxito, se obsesiona con encontrar a los culpables de este caso de asesinato. Farah se encuentra en una situación muy difícil, o guarda silencio y protege su vida o habla con la policía para que se haga justicia. La historia de la serie de televisión Mi Nombre es Farah trata de una joven inmigrante. Farah, que vive con su hijo de 6 años, que padece una enfermedad inmunológica. ¿Conseguirá Farah escapar de Tahir? ¿Resolverá Mehmet este caso de asesinato y encontrará al verdadero culpable? ¿Conseguirá Farah encontrar tratamiento para su hijo? ¿Jugará finalmente el hijo de Farah al aire libre como los demás niños normales? Si te gustan las series que combine, crimen, drama y romance, y una trama que te mantenga con intriga hasta el final, definitivamente debe dar una oportunidad a Mi Nombre es Farah, te aseguro que no te decepcionará. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado esta recomendación. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video, te recomiendo mirar el próximo video que aparece en pantalla.